El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, tomó protesta al general de División de Estado Mayor, Emilio Zárate Landero, quien será el titular de la Quinta Región Militar. Ante la presencia de los gobernadores de Aguascalientes y Nayarit, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, encabezó la ceremonia en las instalaciones de la Quinta Región Militar, ubicadas en el municipio de Zapopan, donde se brindó honores a la bandera, además de la presentación del general de Brigada Estado Mayor, Emilio Zárate Landeros, quien será el encargado de coordinar las acciones en los estados de Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas, jurisdicción que comprende la Quinta Región Militar. Escuchemos parte de la ceremonia militar. El cargo de comandante de la Quinta Región Militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, si no lo hiciera así, que la nación se lo demanda. El nuevo titular de la Quinta Región Militar había desempeñado el cargo de rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, director de Educación Militar, además de titular de la Tercera Región Militar ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Zárate Landeros sustituye al general Miguel Gustavo González Cruz, quien presenta alta en situación de retiro. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.